¿Qué es el colágeno? Necesitamos para poder tener una buena estructura en la piel, la belleza, cuánto nos afana estar jóvenes, guapos, sin arrugas, con la piel terza, sin sequedad en la piel, wow, todos por eso pagamos, por eso tanta belleza, sin embargo sin hacer una gran inversión, con colágeno fuerte usted está haciendo esa contribución a la parte de la piel, pero la parte interna fortalece los huesos, si usted llega a 90 años usted estrena 11 veces todo el sistema ocio, 11 veces estrenando, porque nosotros hacemos cada 8 años una renovación ósea y si usted no está comiendo los nutrientes necesarios, usted no se está dando cuenta, claro, cuando estaba bebé, usted atrás de su hijita, tómese esto, cómese el jepersito, pero ya de grande usted no anda en esas, anda metiéndole al cuerpo asuntos que le hacen una eliminación por acción urinaria de lo que es la extracción del calcio, y quien es uno de esos elementos, la sal, el azúcar, las harinas, las raciones, el café hace la cafeína directamente, su excreción urinaria, y entonces la persona va haciendo un desgaste óseo y al final se desmineraliza, y entonces vienen las fracturas que queda usted como una galleta, que si se golpeó se quebró, las fracturas, entonces hay que hacer una acción de estilo de vida tomando el colágeno fuerte en forma regular, aparte que le va a contribuir externamente con las arrugas, le va a hacer una acción hidratante, entonces le va a fortalecer todas esas áreas en las que usted de alguna u otra forma es una proteína muy elemental para lo que es el organismo, todo lo que es humectación, para mejorar, para apoyar lo que es la flexibilidad a nivel de la persona, acuérdese que el cuerpo guinda de la nada, y que lo sostiene, el colágeno, eso es la parte, la proteína más grande que hay en nuestro sistema, y natural tenemos que tratar de ver como motivamos esa función para que haya esa firmeza en el área nuestra, porque nosotros por el desconocimiento es que nos estamos enfermando, aparte que ese producto como tal tiene vitamina C y tiene algo importantísimo que es lo que aporta el colágeno, que es la estimulación del ácido hilerónico, que es el que actúa sobre el rejuvenecimiento, Bueno, las cápsulas de colágeno, don Rodolfo, ¿a partir de cuándo debo empezar a tomarlas? Bueno, es importante, por forma preventiva, ya a los 30 años, recordemos que el cuerpo va haciéndose en acción de oxidarse, por forma natural, lo vamos envejeciendo, esa va factura que todos pagamos. Y dejamos de producirlo con la cantidad que lo producíamos antes, ¿verdad? Sí, acuérdense que también que está dentro de lo que es la pieza del cuerpo, está en forma abundante en todos los tejidos conectivos, como los tendones, los cartílagos, y por eso es que cuando entramos en deficiencias, hay dolores. Además, cuando nosotros estamos en falta de colágeno, nos empezamos a llenar mucho más de celulitis. En vez de un bebé, usted le da colágeno y lo ayuda en el desarrollo, entonces, tomarlo, sí, después de los 30, pero el de bebé se está tomando. ¿Y por qué? ¿Y por qué debo tomarlo? Porque esto favorece la protección en esa área en la que nosotros entramos al dolor. O sea, va más allá de la belleza. Y es perfecto, y acuérdense que el colágeno está presente hasta que el cuero cabelludo, entonces, esto es importantísimo que podamos tomarlo siempre. Las cápsulas de colágeno, ¿a quiénes se las recomendamos? ¿A las mujeres? ¿A los deportistas? ¿A todos? Los ancianos y los deportistas son importantes porque ellos tienen siempre desgaste en sus articulaciones, en el correr, en su proceso de envejecimiento. Entonces, el colágeno le va a reactivar, aparte que lo va a hidratar, que es importante también en el concepto de ejercicio. El deportista sufre mucho a nivel óseo, y si tuviera en alguna forma alguna acción de desgaste con la fórmula que tiene presente, va estimulado el colágeno, va presentado también con el ácido escórbico, que es la vitamina C, que son todos dentro de la área ósea para poderle dar ese fortalecimiento a los huesos. Porque tenemos que tener claro que nuestro colágeno no es solo colágeno.